Con el objetivo de brindar servicios de salud a los habitantes del área rural, el Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, a través de la Regiduría Novena, realizó la segunda Gran Feria de la Salud en la comunidad de Limonta. La regidora de la Comisión de Salud informó que en esta segunda Gran Feria se otorgaron servicios médicos gratuitos a más de 300 personas de esta y otras comunidades, aledañas como El Jícaro, Chipilé y Romita, que también recibieron la atención. Cabe destacar que gracias a la participación de personas altruistas, se hizo posible la entrega de sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas a quienes las requerían. Las actividades que se efectuaron fueron consultas médicas a niños y adultos, servicios especializados de neumología, odontología y oftalmología, desintometrías para el adulto, talleres de prevención de accidentes en el hogar y dengue, detección oportuna de diabetes mellitus e hipertensión arterial, cortes de cabello, entre otros. Para TBS Noticias, tvsureste.com.